El amor por una profesión no es algo fácil de transmitir, es una carrera de fondo. Cada día debes demostrar a los que te rodean que aquello a lo que dedicas la mayor parte de tu tiempo es por y para mejorar la vida de las personas. Creo que mi padre supo transmitírmelo. Él siempre hablaba de una receta infalible, la Cicacoa, que no es nada más y nada menos que dar la justa medida de ciencia, cariño, comprensión y ánimo a cada paciente que veía. Ahora ha llegado el momento de seguir creciendo y dar la bienvenida al Instituto Ophthalmológico Fernández Vega a una nueva generación, a la quinta, que encabeza mi hijo mayor, el doctor Luis Fernández Vega Cueto Fergueroso, junto a su hermano y sus primos. Tras dedicar varios años a estudiar y especializarme en estancias profesionales en Londres y en Miami, me encuentro de vuelta en Oviedo, en el Instituto, en casa. Quiero trabajar para seguir cuidando la salud ocular de todos aquellos que confían en nosotros. Mi objetivo es seguir garantizando a todos nuestros pacientes seguridad y tranquilidad. De esta manera, todos los que nos visiten encontrarán la mejor respuesta posible a sus problemas oculares. Para mí es un orgullo seguir el legado de mi familia y, sobre todo, formar parte de nuestro reconocido equipo de cirugía de córnea y cristalina. Para ello, cuento con un excelente equipo, en el que incluyo a la Fundación de Investigación Ophthalmológica, el Instituto Universitario y la Fundación Fernández Vega. Me siento especialmente orgulloso de la labor solidaria que, a través de numerosos proyectos, nos ha permitido dar luz a cambio de sonrisas a quienes más lo necesitan, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Desde que mi tatarabuelo Adolfo abriera la primera consulta en Oviedo, han pasado ya más de 130 años y cuatro generaciones de oftalmólogos de nuestra familia, la familia Fernández Vega. Sin duda, mi familia ha sido un pilar muy importante en mi vida. Siempre me han guiado y me han apoyado a nivel profesional y personal. Trabajar siguiendo los valores que me han inculcado es lo menos que puedo hacer. Cicacoa, ciencia, cariño, comprensión y ánimo para garantizar la excelencia en oftalmología.